Música ¿La beca? Sí, ya está ¿Qué estás haciendo? Me encanta Pero creo que te estás confundiendo ¿Pero he notado cómo me miras? No, 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 estás equivocada ¿Tú dijiste que soy bonita? Y lo eres Entonces Gracias a ti sé que merezco algo mejor Y ese eres tú Sí, sí Pero si quieres Vístete y Y hablamos Música Música